Tú estás buenona, pocotona, se te ve en la cara lo gozona, pa' lo oscuro vamos pa' la zona, dime si quieres que te coma. Esta es la plena del emono, por el fuma hablemono, vámonos de party y en la disco juntémonos, Cristi combinémonos, de moda ribetémonos, chequémonos, shotémonos y parciémonos, la plena del emono, mamita se tiemonos, vámonos de rumba y en la disco encontrémonos, Cristi tallémonos, de milo ribetémonos, chequémonos, shotémonos y parciémonos. Primero, ubiquémonos, acomodémonos, pide la botella que tú quieras y enviaguémonos, rápido tolémonos, de nada vergonzémonos, sin miedo a la locura entreguémonos, a la pista de entremonos, pecho y peguémonos, fuerte abracémonos, agarremonos y choquémonos, al oído hablemonos, sexy coqueteémonos, besémonos en el cuello y ponchémonos. Muévete como serpiente, como serpiente, vientre que vientre que vientre que vientre, como serpiente, como serpiente, siente que siente que siente. Tú estás bonita, pollita, se te ve en la cara los fieritas, pa' lo oscuro vamos pa' la esquina, vamos al tiro, vamos pa' encima, romina. Oh, so mi útil. Gente, la plena del emono, por el funk hablemonos, vámonos de party y en la disco juntémonos, los discos vinémonos, de moda ribetémonos, chequémonos, shotémonos y parciémonos. Oh, la plena del emono, mamita se tiemonos, vámonos de rumba y en la disco encontrémonos, pring y tallémonos, del mil orribetémonos, chequémonos, shotémonos y parciémonos. Calentémonos, inyectémonos, provoquémonos, al ritmo de BK y el fresh, explotémonos, fugémonos, escapémonos, retiremonos, vamos pa'l hotel y en la suite internémonos. Pronto desnudémonos, mucho acariciémonos, amémonos, amémonos, amémonos y amémonos, so what aloquémonos, dale extasiémonos, amémonos, amémonos y amémonos. Muevete como serpiente, como serpiente, vientre que vientre que vientre, como serpiente, como serpiente, siente que siente que siente. Esto es danza al panameño, danza al ismeño, mueve tu cuncun, sea grande o pequeño, mami, vete el empeño, realízame el sueño, dale que los manetas quemando su leño, quiero vete emocionate, transformate y ayocate, quiero ver como lo bate, vacinate combate, ve como te mueves, sin tu predecir te atreves, quiero ver como te mete, mete y sometete. Este río de este emo, con el poder plemono, vámonos de parillo, rinco juntémonos, monominémonos, moda el motor diemono, 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 diemono. La plena de Emono, oh shit, se acabó el beat. Yo, BK, suave, suave, déjame, mandame, This is Waka Bino, rappin' 507, latinfresh.com Yo, los genios musicales, ya no saben los anormales, yo, long time, yo, I've been telling you, I've been telling you, but you don't listen, yo, this is me, arroba latinfresh507, arroba BK, y musica, musica conca, ay, waka, whoop, whoop, ratata, ratata, whoop, 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 you may come danzal, so baby, pay attention, by salina, de combination, panamací, this is whoop, vibration, in action, yeah, you got money, I don't have money, como doscientas chicas, esperando en el lobby, esa idea ya no suena tan funny, hace falta el money, it's coming proud, tenemos cigarrillos de lo que te hacen reír, smoke in the weed, smoke in the weed, también un par de yales que estarán strip tips, nene, dance with me, dance with me, voy a mi tierra santa, yo voy a mi país, voy contra lo que digan, de China hasta Brasil, tenemos a los abuesos que andan por ahí, yo quiero a la bonita, que viene Medellín, toda la ciudad, Curundú y Santa Ana, pero que bonito, Panamá por las mañanas, fui a la multigrante de San Miguel, y fui rando a la pesilla por doquier, una rica, me invita pa' su casa, le pregunto donde vive, y ella dice que embarraza, quiere pasarla rico y sencillo, vamos a comer un petal en el chorrillo, en el Detroit, cogí un bus, me quedé dormido, y desperté en Santa Cruz, ok, todos Juan Díaz, San Pedro y Concepción, no hagas eso, no, no hagas eso, mira hermano, esto que ven aquí, esto se llama Creación Familiar, hermano, Toño, Coyo, Calito, los que no pueden estar, también contribuyeron a eso, ya, mi padre, San Miguel, de mi justicia, así, soy yo, del mismo, mi mecánico, digan lo que digan, hablen lo que hacen, también, el mejor, soy, del mismo, porque yo termino, más a él, lo que hermano, chapitero, todo lo que ven ahí adelante, la defensa, el frente, niño, el Pacora, con mi concepto, otro que es el mejor, el otro que es, de por misión, pintor, y, ¿qué más? para que más nadie se puede ir, aunque, peleamos y todas veces, pero es el mejor, así, como es, el otro que tuvo el manipulación, creado por la comunidad, cada uno, un poquito, cada uno, una idea, cada uno, y, 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 que si las balancas, que si los gotes, que si el limón, los hígoles aquí como esto se ha creado por casi como 40 personas pensando, todos amigos y amigos aunque no lo crean, un saludo para quien más a mis compas del medio digan y hablan, no saben que es lo que es, pero mira también son los compas, traigo en tu cara muñequita de la izquierda, también son compas mi hermanito Arnel, que no puede estar porque acaba de ser operado mi hermanito bebé, cuando van a ver en la calle, del porqué le quite el nombre ni voy a decir porque tampoco le van a propagar si ya le quite el nombre, después no sale propagando como ustedes saben, paginita esa que por ustedes quita el nombre y aproveche el paso para darle honor a el viejo ustedes saben hermosamente tuvimos un accidente y dio presencia casi me salgo de la presencia pero con fe en Dios y la fuerza mira lo que dice paciencia y humildad patarramas ese es el único problema que habrá en adelante paciencia y humildad para que la vida para que la vida para que la vida para que la vida hago lo que quieras y aunque demore también Marlon, mi compadre que acaba ese papá para que sepa piensa y pensaban que el hermano preñado es el hermano preña jajajajajaj ¿Como? ¿Como? No, de nosotros Si tu sabes cuantos son hermanos y se que hermanos a ustedes a ustedes también son mi familia mi paternidad mi panamá y varios a ustedes lo único autorizado para poner lo que sea es este que está lo que ponen por ahí son robados el fotito por ahí autorizado ¿Caco? 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 Yo siempre he dicho que para que vean que a veces a veces la buena obra de arte se necesita de film para poder hacer salir salir como debe de ser yo le agradezco más que nada a ustedes en especial a Cholo una persona que es chuzo desde mucho antes habla Juanelito le preguntamos sobre el proyecto y le gustó pues porque en verdad nosotros lo que no queremos es precisamente andar en esa pelea terca sino es resaltar el transporte gente como Cholo son gente que ustedes ustedes hacen que lo que es la tradición de transporte se mantenga no solamente para Panamá sino para América a lo compa esto es un sencillo que cree que esto es un buco como este no ha salido fuera de la frontera de nuestro país ya los centroamericanos no han visto ya los centroamericanos quedaron picados con el ñatito y el ñatito está guardadito y viene más duro ese se llama segundo caprino yo lo único que le digo es que le agradezco muchísimo la invitación que me ha hecho este lunes y se lo voy a ir acá el lunes yo voy a estar allá en Colón este video lo voy a editar, lo voy a poner bien bonito plenita el fondo y todo lo demás como siempre H de producción pero más que nada para que vea la nave ya en servicio como tiene que estar y sabes lo que sea Cholo para adelante no se quede no es fácil hay cosas en la vida claro que si hay cosas en la vida que hay que levantarse y echar para adelante y eso es lo que usted ha hecho más que nada los pelados los pelados la buscaron porque esto es más que familia para ellos y son los que ahora están ahí ese que está ahí y ese me ponen porque van a ver él es el que no va a pasar y usted si ya saben que la unidad 21 está disponible a partir del día de lunes y mira y mira la primera vuelta gratis esa es otra que no te digo cualquiera sube y cualquiera baja gratis la primera vuelta ay dios mío señor va a ver una flota de chiquillos ahí haciendo piqueras pero bueno vale la pena listo bueno algún saludo por último algún saludo alguna mención más el que se me olvidó sabe que es yo soy el puro corazón mi compa me insisto ya lo de colombia cien dólares cien dólares digan lo que digan ingrato también es cien dólares primer mandamiento es de aquí familia digan lo que digan luego y le digo los que hablen mal en realidad hasta hablarlo más hasta llegar a esa recomendación yo no creo aquí a vaina llega el buco ya me di cuenta ya me di cuenta gracias por todo papá gracias por todo gente gracias por todo úrtete bien my name is diablo ropa nada más mira tres amores Caricel, Cholito la gente se llama creen dios sin él no se puede nada bien yes yo les voy a preguntar entonces yo no creo que ! nos voy a hablar que no nos vamos a llamar yo le voy a hablar yo le voy a entender que mi ma ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!